¿Cómo están? Otra vez desde el corazón de Tequisquiapan. Estamos en los primeros días de septiembre. Aquí las estaciones del año son un poquito más reales. ¿A qué me refiero con reales? Normalmente nos platican que son cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Sin embargo, en algunos lugares no existen esas cuatro estaciones. Supongamos el Ecuador, pues ahí dicen que solamente hay una estación, o dos, la del tren y la de calor. Es un chistorete que por ahí nos decía un profesor, pero bueno, aquí tenemos las estaciones un poquito más marcadas que en el norte del país de donde venimos, que ya tenemos básicamente tres, y aquí son más marcadas. Estamos empezando el otoño y me gustaría hacer un pequeño recorrido para hacer algunas observaciones que estamos aprendiendo en este nuevo clima, en este nuevo ambiente que estamos conociendo. Entonces, quiero empezar con este arbolito de mandarina. Quiero que vean el tamaño del arbolito. Es una cosita chiquitita, hermosa, pero vean la cantidad de mandarinas que tienen. Aún no podemos cosechar ni una. Todavía están demasiados verdes, pero prácticamente se está cayendo del peso de las mandarinas. También hoy ha sido un día un poco muy húmedo para estos días. Acaba de llover hace ratito en la mañana, llovió. Ahorita está nublado, pero quiero que vean la cantidad, y es algo que nos está llamando mucho la atención, de moscas que tiene el arbolito. Son moscas verdes, son moscas que les llamamos aquí panteoneras, y pues son de esas curiosidades que tenemos que aprender y luego ver por qué se dan. También encontramos que el arbolito tiene algunas orugas. Si se fijan bien, esta es una oruguita de alguna mariposa, de alguna mariposa grande, tal vez papilorumico, alguna que esté asociada a los cítricos. Entonces tenemos esta, aquí tenemos otra en otro estadio más pequeñito. Vean el tamaño de... les estoy poniendo mi dedito para que vean el tamaño de la oruga. No les matamos todas. Recuerden que al final de cuentas las orugas lo que están haciendo, y como esto es un lugar que nos gustan los polinizadores, que preferenciamos los insectos y los animales, lo que... Miren lo que va a hacer aquí esta oruguita. Si uno la aplana un poquito, decimos nosotros que se enoja, y saca unos como cuernitos. ¿Ya los vieron? Miren. Entonces, no se las vamos a matar. ¿Por qué? Pues porque es una oruga comiendo. Acuérdense que el concepto de plaga es un concepto pues antropocéntrico. El concepto de plaga nace a partir de que nos quitan, o que la plaga aumenta la cantidad de producto que deseamos cosechar. Entonces, ya las mandarinitas ya vienen, ya van a madurar ahí, y las que no queremos se las vamos quitando manualmente, porque no queremos meter ningún tipo de químico, ningún tipo de insecticida, porque pues al rato nos vamos a comer las mandarinas. Lo mismo ocurre con nuestros rosales. Vean, estos rosales son hermosos. Normalmente nos los están acabando unos insectitos. Este no lo tiene, pero normalmente hay unas pequeñas escarabajos del género euforia, que nos están... de repente nos dan mucha lata, pero tampoco los matamos. Haciendo el recorrido por esta parte que tenemos los polinizadores, encontramos una mega oruga que se las queremos enseñar. Vean nada más. Es una señora oruga. ¿Se acuerdan de la chiquitita que vimos? Bueno, a esta le vamos a volver a tocar. ¿Ya vieron? Salen sus cuernitos. Es su defensa. Si se fijan, esta es muy impresionante, esta oruga. También suponemos que es del mismo género que la que vimos hace ratito. Pero acuérdense que las orugas tienen diferentes fases o estadios. Entonces, ahí está esta oruga y ahí la vamos a dejar. Está por empezar a hacer su crisálida para empezar a hacerse... Hacer su crisálida para después hacer su metamorfosis y convertirse en mariposa. Tenemos por aquí una pasiflora. De manera particular me encantan las pasifloras. Pero vean la hermosura de flor que tiene. Las pasifloras también les llaman flores de la pasión. Y estudiando un poquito las flores de la pasión, les llaman así porque se asocian a la pasión de Cristo. Dicen que esta es la corona de espinas y estos son los tres clavos. Y por eso les llamaron flor de la pasión. Son enredaderas. Acabo de cosechar esta frutita. Y tiene muchísimas más. Quiero que vean. Déjenme paso por acá. Vean la cantidad de frutitas que tienen. Para los que nos ven en otros lugares o en otros lugares de México, pues es el famoso maracuyá. Maracuyá. O un tipo de maracuyá. Acá hay más. Hay quienes les llaman granadas de moquitos o granadas chinas. Pero es el maracuyá. Quiero abrir este. A ver si ya está. Bueno, ya se ve rojito. Aunque está chiquito, ya se ve madurito. Y la verdad es que es una cosa deliciosa. La estoy empezando a abrir y se me está haciendo agua a la boca. Ah, oh sí. Vean los frutitos. Estos frutitos se comen. Son totalmente comestibles. Son súper ácidos. Pero el sabor es delicioso. Es como maracuyá. Bueno, es maracuyá o un tipo de maracuyá. De hecho, hay bebidas o hay coctelería con base en maracuyá y mezcal. Y no saben qué cosa tan deliciosa se puede hacer con el maracuyá. Aquí tenemos otra enredadera, otra patichora. Ya se las había presentado. Sin embargo, esta no le hemos visto la flor. Y está tan alta que creemos que algo rojo que vemos allá arriba son las flores. Pero ni siquiera las podemos ver porque están altísimas. Pero bueno, esa no tiene fruto, no tiene nada que se le pueda obtener. Y tenemos que hacer un recorrido por el jardín de cuando en cuando, pues para ver qué frutas están madurando, cuáles son los insectos asociados. Aquí tenemos ya los tejocotes. Aquí en México los tejocotes se usan mucho en la época de invierno. Y dicen las abuelitas y las personas que saben de infusiones y cosas así, que son buenísimos para la tos, por ejemplo. Una infusión de tejocote para la tos. Viene el invierno, viene la parte más fría del año. Y pues el tejocote ya va a estar listo para infusionarse. Tenemos aquí la lantana y esta está fantástica. Aquí tenemos nuestro material. Porque esta planta también, una manera vulgar de llamarla, le llaman cinco negritos. El género es lantana. Y quiero que vean estos frutitos. Estos frutitos, viene la semilla. Ya hicimos algunas pruebas de germinación con otras lantanas. Estos se empiezan a cosechar. Y se tienen que limpiar. Vamos a hacer un video, así como los que hemos hecho de Echeverias y de Cactáceas, de cómo se limpian estos frutitos. Porque digamos que son como una micro vallita. Es una valla chiquititita. Una morita chiquititita, depende del lugar del país en el que me estén viendo. Y entonces tiene una carnosidad. Esa carnosidad no se la podemos dejar porque conserva mucho azúcar. Y se echaría a perder nuestra semilla. Entonces esta se tiene que limpiar. Para fines del video, vamos a hacer una cosecha rápida de estos frutitos. Y les vamos a poner nombre. Recuerden que es muy importante siempre, siempre, siempre poner el nombre. A los frascos no nos gusta ponerle etiquetas al frasco, porque después se repega y ya no se le puede quitar. Entonces lo que hacemos con esta etiqueta es que le ponemos, si no sabemos el género, la lantana. Y la fecha, hoy estamos a 6 de septiembre del 24. Y se pone en el frasco y se pone en el frasco y se tapa. Al ratito, pues vamos a regresar a cosechar más de este producto, de estas semillas. Vamos a ir preparando otro frasco. A ver si me pudieran captar, que ahorita, aunque es tardecito ya, hay mucho movimiento de insectos. Es parte de este albergue, es un albergue para animalitos polinizadores. Tan hermosos que tenemos por estos rumbos. Ahí la están viendo. Muchas gracias. Para que vean aquí un poquito de las mariposas que tenemos. Y se acuerdan de la tumbergia que pusimos en el video de los polinizadores, que les platicaba que era como roja, chedrón. Aquí está, ya se ven sus flores. Y la plantita nos hizo caso, acuérdense que le dijimos por dónde queríamos que se fuera. Y entonces ya empezó a agarrar esta bardita. Esta Cosmos vipinatus, quiero que vean que ya este frutito ya terminó de dar. Ya es maduro. Y al igual que la plantana, vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque queremos... Fíjense, estos son como escamitas. Cada una de esas escamitas, déjenme la agarro así para que la vean. Es cada una de estas escamitas, la que estoy señalando con la puntita azul, son las semillas. Es solo para tomarlas y en la casa ya las procesamos. Las limpiamos, aquí tenemos muchas más. Estas están más secas. Como ha estado lloviendo, va a ser un poquito complicado de repente agarrar las semillas porque se humedecen. Aquí hay muchísimas más. Y esta es una maravilla de la naturaleza. En teoría, estas las tendríamos que empezar a poner como en marzo del año que entra, que empieza a agarrar temperatura aquí otra vez. Entonces, nuestra cosmos, esta es una cosmos que huele a chocolate. No tenemos todavía frutos maduros. Todavía están muy frescos, vamos a llamarlo así. No podemos obtener todavía semilla. Por ahí tenemos, bueno, por ahí me están enseñando uno, pero como que no se alcanzó a polinizar. Al igual que la lantana, le ponemos aquí una etiquetita. Es bien importante sistematizar toda la información que tengan para que no se hagan bolas y digan, híjole, ¿qué planta era esta? Ya ni supimos cuál. ¿Me tomas esta? No, esta. Esta va a ser cosmos. Por ahí vamos a poner cosmos. Esta es la vipinatus. Vipinatus. Y vean qué hermosísima flor. 6 de septiembre del 2024. Entonces, es muy importante ir obteniendo el germoplasma. Vamos a seguir caminando para ver qué vemos, qué observamos. Se ven todos los brotes de este aguacate. Ahí vienen todos los brotes nuevos. Y cada cambio de estación o cada que aumenta mucho la temperatura o llueve mucho, vamos a ver cambios en nuestras plantas. Y esta es una cosa bien bonita y bien interesante. Miren, ahí tienen una pequeña catarina que les llamamos aquí en México. Hay también quienes les llaman mariquitas. Acá tenemos otras. Estas ni siquiera se les espantan. Estos animalitos, así como los ven de hermosos, son... comen insectos. Entonces, comen pequeños pulgones que ni siquiera alcanzamos a ver. Entonces, ahí están los pulgones y ellos están rescatando o comiéndose los pulgones. Hacen su parte como cadena alimentaria. Y también nada más quería enseñarles que las tres mastuersos que pusimos o las tres capuchinas que pusimos ya dieron. Y algunas, vean esta, ya tiene sus frutitos. Estos para mañana, pasado mañana, que estén más duritos, se pueden cosechar. Entonces, aunque la planta es muy pequeñita, ya empezó a dar sus primeras semillas para empezar la reproducción. Entonces, hay que estar siempre bien atentos a lo que la naturaleza nos va dando, a lo que las plantitas nos van enseñando, para ver cuál es la mejor época del año, para plantarlas, para establecerlas, para crecerlas. Y bueno, cerramos con estas plantitas que ya se establecieron en el suelo. Son palmeras de Madagascar. Están escalonaditas porque, pues así, las pusimos así, pues porque así se nos antojó. Pero vean el crecimiento que se ve tan perfecto. Estas se ven verde, secas, y estas ya se ven verdes brillosas. Es el crecimiento que ha tenido, por un lado, porque les digo que tuvimos una época del año bastante lluviosa, o atípicamente lluviosa, y las plantas pues se están acostumbrando a todo esto. Pues sin más que darles las gracias nuevamente. Ahora sí, no se los voy a deber porque es un vino blanco de la región que es delicioso. Y pues no me queda nada más que darles las gracias. Denle like a nuestra página, háganos comentarios, y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.